Nosotros solicitamos una actualización de los costos de la explotación de lo que es el autotramponte. No pusimos un porcentaje determinado, pero algunos estudios que mandamos a elaborar nos hablan de una cifra cercana al 50% que tendría que actualizarse la tarifa. Cuando el tramponte volvió, ya no volvió con la fluidez que tenía hasta el 20 de marzo del año pasado. Y bueno, en algunos corredores, primero que la oferta no es la misma porque la oferta del servicio se ha regresado, ha retornado en un 25 o 30% de lo que era lo habitual y el pasaje del trampontado ha descendido entre un 65 y 80% según los corredores. Entonces, para que el sistema pueda subsistir, en este contexto, en esta situación y ante esta nueva normalidad para que pueda redimensionarse, va a necesitar imperiosamente la ayuda del Estado, sea provincial o nacional. ¿Usted cree que van a tener una respuesta favorable de parte del gobierno? En cuanto a la tarifa, yo creo que el gobierno la está considerando. Pero bueno, no es la solución, por eso es de que yo te digo que los pasajeros transportados no van a hacer lo mismo. Nosotros pedimos una actualización de costo de un 50% de la tarifa, pero por otro lado estamos hablando que hay corredores que los pasajeros transportados respecto al mes de marzo de 2020 fue de una caída del 80%. Entonces, la tarifa tiene un valor cada vez más relativo. O sea, la tarifa saldría si los pasajeros transportaban mucho. Es más, con esta actualización que estamos obligados a pedirla, porque indudablemente los costos han tenido un sobresalto bastante importante, sobre todo algunos insumos dolarizados que nosotros utilizamos para garantizar la prestación del servicio, corremos riesgo que la poca gente que está subiendo también se baje. Pero bueno, esa es la realidad que hoy nos impone. ¿Cuál sería una salida para ustedes desde el sector? Yo creo que en este momento es fundamental el subsidio y que los subsidios se inciden a esta nueva realidad.